No es droga, va a perder. Viene, 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 viene. ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? ¿Lo vas a defender? Lo voy a defender. ¿Por qué lo vas a defender? Lo tengo. Hájate. ¿Qué tiene hambre? Está mordido, ¿viste lo que yo te digo? Que se la pasa cogido. Se la pasa con los interiores míos. Mamá, huevo, nunca a ti te pega el frío. No te pega el frío, no te pones chasca. Pero igual te es caro que Rubén es una plasta. Dale más vuelta a la pista que se desgasta. Tú estás caro, cómese eso, mierda, que yo quiero un Mazda. Yo sé que tú crees un Mazda. Este mamá huevo también le pegó la dieta de Nicolásma. ¿Quién es asma? Te voy a dar tu cataplasma. Yo te voy a dar tu cataplasma. Rubén es un desgraciado en monitores, no sale en plasma. Él nunca lo ha puesto en peluquería. Se la pasa con los pelos en la barbería. El que se tatuó debería de hacer caligrafía. Tiene la letra torcida. Ja, debería. La poesía. Esto te lo patrocinaron en una heladería. Tú estás caro, cómese eso, que te lo digo así. Llegó una vez por un restaurante y dijo, ¿y qué? Maldito sopla pipí. Claro que sí. Él está pendiente de mí, va a dar un esplín. Lo quiere pa' llevar y pa' comer aquí. Pero está picado porque yo nunca se lo di. Está picado porque yo nunca se lo di. Yo tampoco se lo di. Pero lo tengo aquí. Claro que sí. El tubo de mi pipí. Que este es el forro que yo uso pa' introducirlo allí. Pa' introducirte los dos de las nalgas. Este mamá huevo se la pasa con los que mataron a Legarda. Se la pasa hasta el tiempo viendo petardas. Tiene como 50 años con sarna. Es un legualarga. Porque él a mí nunca me hace una recarga. Y estoy amargado, pero él me amarga. Claro que él me amarga, mamá huevo. Es un legualarga. Claro que lo que. Te castigo el karma. Al diablo le quiere vender el alma. Solamente por un plasma. Por un plasma. Y eso se la pasa robando en la zona. Iba a matar a este por estar robando bombonas. Que también se la pasa con este encompinchado. Y se robaron todas las bombonas de aquel lado. Yo nunca he robado bombonas. Cuando te golpeo, el feo convulsiona. Háblale claro. La gente se asoma. Pa' ver la cara. Más narizona. La cara que ve más narizona. Y miren el odiente que le pegó papiloma. Maldito ha robado bombonas. El hombre estaba creciado por robar bombonas. Y en la casa vendió hasta los diplomas. Y la Eva no le da totona. Porque no utiliza rexona. No utiliza rexona, maldito más cogido. Mi huevo era más grande, pero me lo dejó partido. Maldito este se compra el lío. Que el palo te un poquito como un lío. El hombre está un dedo lío. Porque ya dejado de zona, pues andamos perdido. El hombre de la vida está confundido. Estaban hablando cogido. Miren para atrás. Este maldito. Esa es la realidad. Se la pasa y comiendo por allá. Un poco de comida ahorita que se ha querido robar. ¿Por qué? Tiene cuadras con una menor de edad. Y por eso te lo tengo que regañar. Que entonces se lo hace a la hijita. Le llega el papá. Mamá juego. La policía. Te van a denunciar. El papá va a decir. Ese es MK. Coño, dame el Facebook para escribirte por chat. Yo le voy a decir. Esa es la verdad. Pero vaya a rescatar a este que es testigo de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová. Si no soy testigo de matar. Soy testigo de matar. Tu papá. Te enseñó a rapear. Porque tú no rapeabas. En canteje de una bondad. Mira cómo baila. Mira cómo. Vos están dudacados como ese. Se sueltan pues lares. No vas a ir. Se destroza. Maldita perra mentirosa. La jeva de él es una gorda toda grasosa. Que se parece a Javier de Santa Rosa. El hombre nunca le regaló una rosa. Porque tú eres una moncosa. No. Tu jeva es burde, sangrosa. Tiene un poco de sangre y una roncha en cosas. Es cosa rinchada. No tu jeva la otra. La que tenías por allá guardada. La que tenías por allá guardada. Una bebé de 12 años la quiere embarazada. Mira cómo tiene la narincha. Siempre me cae con su pajarracada. Con su pajarracada. Oye mejor. Yo ahorita le regrese la chancleta al menor. Porque este maldito le robaste al ventilador. Le robó la mitad del colchón para dormir. El mejor. Pero. Tú eres que le robas a los niños. Y a su papá siempre le robas el cariño. Háblale claro. Está picado porque nunca pudo ser como Ronaldinho. Él nunca ha comido un arrocito con alillo. Miren para abajo los zapatos Ronaldinho. Cuando estaba niño. Cuando estaba niño mi mamá me quería. Cuando estaba niño la mamá le llamó a la policía. Porque robabas todo el día. Yo lo robaba todo el día. Este una vez se robó la placa de la alcaldía. Se robó una estatua. Y se robó los huevos de Pascua. Él se robó los tickets de metro de ProPatria. Le voy a partir Dacria. Tiene como cinco años sufriendo del Pascua. Y tiene como cinco años que no come. Ya tiene un hueco en el abdomen. El loco le puse una ventana porque un otro piso asoma. Por favor niño necesitamos unas colaboraciones. Porque MK no tiene pulmones. Se trata de fumar blones. Pero revisa la del abdomen. Y tiene escorpiones. No joda. Es un combate. Uno lanza la camisa. El maldito tiene unos cráteres. Unos huecos. Y que duegue el esqueleto. Yo no sé qué coño de madre le pasa a Miguel. Él dice que soy flaco. Pero no soy más flaco que él. Porque si te lo pones a ver. Es parecido a la cascabel. Camisa de hombre, pantalón de mujer. Camisa de hombre, pantalón de mujer. Los zapatos de Juan Gabriel. La camisa del padre de San Paulo, que es Israel. No puede ser. La barba más nunca me pudo crecer. Porque me echó un aceite a bater. Envidioso porque era lo único que me parecía a Noel. Se echó un poco de aceite a bater. Se vayó el maldito. Y que como el tigre que pasaba un huequito. Y que pasaba un huequito. Este maldito. Desde el carajito huele a burles de los pericos. Las mujeres lo dejaban en el ratito. Todos cuando se enteraban que el mercado tenía un huevo bien chiquito. Yo tenía el huevo chiquito. Pero este maldito le mide un centímetro y pico. Un centímetro. Y las bolas le miden treinta mil milímetros. Las de claras. Este maldito no me puede mentir. Las de claras. Claro que sí. La mamá.